...a encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. A dieciséis días de las urnas, seguimos esta semana, particularmente esta semana, porque ya recorrimos casi la totalidad de los candidatos a intendente, nos falta uno por hablar, buena parte de los primeros candidatos a concejales de toda la fuerza política y esta semana nos hemos concentrado en el Tribunal de Cuentas. Hablamos con dos de las tres fuerzas mayoritarias, por lo menos en lo que uno percibe a nivel de encuestas, que llevan candidatos al Tribunal de Cuentas. Y por ahora, desde Primero Río Cuarto, han negado la posibilidad de participar en nuestro programa. Pero no vamos a, por esa razón, dejar de escuchar a otras fuerzas políticas que sí tienen vocación de hablar sobre el rol del Tribunal de Cuentas. Y hoy vamos a tomar contacto con el candidato al Tribunal de Cuentas por el Partido Humanista, que lleva como candidato a intendente a Gustavo Dovis. Con una particularidad, es candidato por una fuerza de la oposición y es actual funcionario de la municipalidad, porque es el coordinador del Departamento de Discapacidad. Se trata de Germán Blanc, a quien saludamos. Germán, buen día, un gusto. Guillermo te saluda. ¿Cómo va? Hola, Guillermo. Buen día. Un saludo para vos y toda tu audiencia. Agradecido por el espacio. Al contrario, agradecido por que no se entienda. Y primero, esta idea de preguntarte por qué, estando en el gobierno de Llamosas, participás como candidato de una fuerza opositora al oficialismo, por lo menos a la candidatura de Guillermo de Arribas. Bueno, básicamente yo vengo trabajando hace mucho tiempo en la política partidaria, si se quiere, con el equipo de Gustavo Dovis, de Enrique Novo, conformando con otros compañeros también que han tenido su paso en algún momento de estas dos gestiones de Juan Manuel Llamosas, trabajando de alguna manera en esa gestión. Bueno, a mí me toca en este momento estar en funciones, cumpliendo con la representación del área de la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Río Cuarto hasta el último momento. Creo que lo que pasa tiene que ver más con una cuestión política, de Guillermo, y bueno, obviamente que no se han generado o no se lograron quizá los acuerdos suficientes como para aunar el esfuerzo, ¿no? Pero, bueno, nosotros teníamos propuestas y proyectos importantes que a lo largo de estos últimos meses fueron consolidándose, que fueron dando mucho más fuerza y más forma a una plataforma política y la verdad es que queríamos presentárselo en la ciudad. Así que, bueno, agradecidos por el espacio y la posibilidad de participar que nos dio el Partido Humanista y, bueno, decidimos avanzar y seguir adelante en función de la idea que teníamos del proyecto de ciudad para Río Cuarto, ¿no? Germán, esto traduce disconformidad con la gestión que estás actualmente integrando, ¿de quién depende el área de discapacidad de la Municipalidad? La Dirección de Discapacidad depende en este momento de la Secretaría de Educación, ¿sí?, que, bueno, que en este caso está conducida por la Secretaría de Mercedes Movaira. Y luego, después que, a tu pregunta, Guillermo, nosotros hemos trabajado bien, hemos progresado y hemos dado un crecimiento importante a esta área. Tiene que ver más que todo con proyectos, un proyecto general, de plataforma general, pero yo me involucro porque el problema de discapacidad es absolutamente transversal, de eso me ha tocado trabajar en estos casi ocho años que hacían, cuando lo hicimos articuladamente con todas las secretarias de la Municipalidad. Hemos generado hitos normales... ...aumentar las personas con discapacidad. En eso, la verdad, es que hemos trabajado bien, pero entiendo que hay que dar un salto mucho más grande en este momento, un proyecto macro a largo plazo, y eso ya tiene que ver con cuestiones de trabajo a nivel general en nuestra ciudad. Y es por eso que ese proyecto macro lo trabajamos con Gustavo Hoy, con Enrique Novo, con parte de los concejales que están trabajando hoy en nuestro equipo, y bueno, y pensando también en el Tribunal de Cuentas, es importante direccionar muchas veces, o al menos pensar que ese recurso económico también tiene que dar actividad a las respuestas que le debemos dar como servicio a la comunidad. Y en este caso, muchas veces, a las personas que más lo necesitan, ¿no? Está claro, Germán. Vamos al punto, hablemos un poco del Tribunal de Cuentas. Ayer, el candidato y actual miembro del Tribunal de Cuentas, el candidato por Adriana Nazario, Ivón Tezio, dijo que si son gobierno van a auditar las cuentas de la Municipalidad, las cuentas de Lamosa, porque no tienen duda de que hay irregularidades. ¿Qué mirada tenés respecto de los manejos administrativos del municipio? Y si coincidís con esa... ¿Qué mirada tenés respecto de los manejos de acusos en la administración actual que vos integrás? Creo que la responsabilidad es muy grande, y me parece que cuando uno tiene una responsabilidad de estas características, obviamente hay que revisar. Obviamente tenemos que ver cuál es la situación de las cuentas públicas, de las cuentas de la municipalidad, para poder tener un punto de partida en donde estamos parados y cómo nos vamos a proyectar, y cómo vamos a trabajar también la idea y la plataforma de gestión, que básicamente... Sería algo que tiene que hacer en el índice, el punto número uno del índice de cualquier candidato a tribuna de cuentas, me parece que eso sería importante. Estando en la gestión, he visto que se ha generado el presupuesto, algo muy importante que se ha generado el presupuesto y se ha vinculado de manera directa con los ODS, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Eso le ha dado un barco de regulación, nos ha ordenado, pero obviamente recién, bueno, se han presentado, creo que este año va a ser el segundo informe, y me parece que a este quizás es el rumbo un trabajo muy importante por parte de la gente de Economía. Pero, vuelvo a repetir, me parece que lo que hay que hacer es formar y capacitar también muchas veces a los equipos, porque la mayoría de los equipos no saben cómo se trabaja ese tipo de presupuesto, ¿no?, con los objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos puntos donde la municipalidad a la cual tiene que responder. Son puntos muy importantes y que se vinculan a la necesidad y al servicio que brinda cada área del Ejecutivo municipal. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, y en mi caso, en mi caso, puntual, voy a trabajar muy mucho esos objetivos, porque tiene que ver también con las llamadas áreas blandas de la municipalidad, y que no van a ser áreas tan blandas en un futuro muy cercano, que es lo que nos va a competir ahora, ¿no?, en estos tiempos de crisis. La gente empieza a golpear mucho más las puertas de la municipalidad, y creo que va a ser muy importante poder trabajar de manera correcta el presupuesto municipal. ¿Cuáles serían esas áreas blandas que crees, Germán, que se van a jerarquizar? Definitivamente, desde nuestro espacio, lo que pretendemos es darle jerarquía a todo lo que es el área de políticas sociales. Definitivamente, si no tenemos gente que, bueno, que está haciendo toda la modalidad para poder solicitar una garrafa, para poder solicitar cubrir las necesidades básicas, me parece súper importante que esto debe quedar... ...deкую la Secretaría de... ...de거야... ...de desarrollo social, tenemos que tener una fuerte impronta en discapacidad también... ...de la Secretaría del Zaïns en Argentina con Augusto Kiev y con Enrique Novo y todo de nuestro equipo hace tiempo porque, bueno, por ejemplo, la ciudad de Río Cuarto tiene entre 10 y el 12% de la población certificada por algún tipo de discapacidad. Igual por hoy tenemos madres, por ejemplo, que no pueden tener una consulta con un laboratorio porque no podemos darle respuesta inmediata presupuestariamente para que lo pueda hacer o porque tiene un turno en el Garrahan y no podemos exigir a las empresas que, bueno, que tengan un derecho de traslado y de transporte que tienen. Hay muchas cuestiones que quizás nosotros tenemos que tener que generalmente están en la fruta van a ser de mucha, hay que prestarle mucha atención, Jeremia. Germán, por supuesto que tu análisis traduce que este gobierno no le ha dedicado a lo social la importancia que requiere el gobierno de Lamosas que se está despidiendo. yo creo que me parece que es importante pensar en que también en lo que ha sucedido en los últimos tiempos nos ha crecido mucho más la demanda la crisis económica la crisis social la desigualdad en los barrios la desigualdad en los barrios que se vive me parece que esto también ha generado una demanda fuerte constante a la que hay que quizás darle una respuesta más grande me parece que no se ha detenido pero si no se ha reforzado lo suficiente y creo que en los tiempos que vienen va a haber que tomar cartas en el asunto y me parece que el intendente que asuma esperemos que en este caso podamos ser nosotros gestión tenemos buenos proyectos y Gustavo tiene la la preparación para hacerlo me parece que lo importante tiene que ser empezar a trabajar desde este lugar desde los lugares de los sectores de la ciudad que más lo están necesitando y que más nos va a golpear la la crisis que vamos a afrontar en los próximos tiempos para finalizar dos últimas preguntas la mía es el rol del tribunal de cuenta está a la altura de la circunstancia que se requiere o es solamente un trámite de legalidad hay que volver a redefinir su función Germán si definitivamente si definitivamente hay que hay que redefinirlo pensamos también que hay que necesita trazar un nuevo plan tributario me parece que hay cuestiones que bueno que todavía están desactualizadas me parece que en un contexto social y económico que va a ser complejo el rol del tribunal de cuentas va a ser esencial y para eso no debe trabajar como un órgano aislado meramente de controlando cuentas de informes sino también trabajando con una agenda conjunta vinculada con el consejo deliberante una agenda conjunta legislativa y trabajando en conjunto con el ejecutivo también porque muchas veces sucede que el circuito administrativo interno que tiene la municipalidad de Río Cuarto quizás hay áreas que no que no comprenden el circuito de respuesta de brindar un servicio y la municipalidad está por brindar un servicio entonces si el órgano que por la de las cuentas públicas no entiende eso o no está sincronizado es muy difícil que que se pueda agilizar muchas veces la la posibilidad de de poder dirigir un presupuesto como corresponde entonces me parece que debe estar vinculado hay que cambiar la cara al la función y y y y todo lo que tiene que ver con 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 humanizarnos un poco generalmente me parece porque si no estamos hablando únicamente de números y detrás de los números hay un servicio y ese servicio se lo prestamos a la gente Germán buen día el consulto recién usted mencionaba que una de sus propuestas sería bueno jerarquizar las políticas sociales crear también una secretaría sin embargo hay hay candidatos y fuerzas políticas que proponen totalmente lo contrario sino la la reducción justamente de secretarías de subsecretarías también de impuestos para bueno poder gobernar y que el gasto público no sea un problema es una solución es así se arreglan así los problemas actuales económicos cómo hay que enfrentar esta crisis que bueno que se viene en el país y se está viviendo yo creo que hay hay cuestiones a revisar me parece que la municipalidad puede funcionar con con quizás menos secretarías pero me parece que hay que generar un trabajo importante bueno repetir con el consejo deliberante el consejo deliberante no puede ser una una municipalidad aparte que se entienda con consejales que que se sientan a a a desarrollar un texto a trabajar una 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 legislación y después termina siendo bueno a ver ahora el ejecutivo se haga el cargo me parece que tiene que ser un trabajo conjunto lo mismo pasa con el tribunal de cuentas yo creo que me parece que lo que hay que reforzar son bueno repetir las áreas donde vamos a tener la mayor necesidad de la gente que va a golpear y que vamos a necesitar que la municipalidad esté presente para brindar el servicio el apoyo el acompañamiento que realmente necesitamos me parece que para poder llevar adelante programas que la gente va a necesitar para poder tener más trabajo más desarrollo lo decimos ayer en el debate de la UBER para poder llevar adelante un banco un banco de desarrollo municipal para poder llevar adelante el proyecto del puerto seco digo no podemos eliminar secretarias al contrario tenemos que en esos puntos fuertes y queremos que la ciudad se desarrolle si queremos acompañar los sectores necesitados tenemos que poner a funcionar la planta municipal que tenemos muchas muchos muchos empleados municipales que muy capacitados muy capacitados pero que no tienen la posibilidad de poder de poder participar de los equipos técnicos de gestión darles la posibilidad de hacerlo con eso no tenés que ingresar gente no tenés que ampliar si hay que reducir la planta la planta de gabinete me parece que hay mucha planta de gabinete y darle la posibilidad a los equipos técnicos que tenemos creo que esa sería la manera fortalecer donde vamos a tener la necesidad y reducir lo que no se necesita y lo que necesitamos o lo que no va a ser prioridad en los próximos tiempos Germán muchísimas gracias por este contacto muy amable muchas gracias a ustedes y a todo el equipo un saludo muy afectuoso para todos igualmente Germán Blanc que es el actual coordinador del departamento de discapacidad de la municipalidad pero es candidato a tribuno por el partido humanista la fuerza política que lleva como candidato intendente Gustavo Govis está en la gestión de Llamosa pero es candidato en una lista opositora así son las cosas y por el